¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos de nuevo. Miren, hoy el tema que quiero comentar con ustedes es sobre el encilado, sobre los hilos que hacemos en los ranchos. Hay diferentes tipos, conocemos los de trinchera, los de pastel o los que hacemos en bolsas. Eso va a depender del tamaño de la empresa o del rancho ganadero, del tipo de animales o la cantidad de animales. Lo que yo quiero comentar es qué le ayuda, qué le afecta al silo y algunas recomendaciones sobre qué nos está funcionando mejor a nosotros. Un ejemplo de las cosas que no le ayudan al silo es de que le quede tierra o lodo a la hora de estar subiendo los tractores. Pueden quedar con la tierra o el lodo, que quede con aire, que quede oxígeno en el silo. El exceso de agua, que tenga un ambiente alcalino y también quedan muchas bacterias aeróbicas que precisamente son las que van a podrir la pastura. ¿Qué sí le ayuda? Le ayuda tener un ambiente ácido, que eso lo conseguimos nosotros por medio del ácido fosfórico, regándoselo en la pastura. Más adelante se los explico cómo. Le ayuda también tener muchas bacterias anaeróbicas, que son los lactobacilos. Esto lo obtenemos por medio del yogur, de una manera muy sencilla y muy barata. Y que tenga un sellado rápido. Esas cosas son las que le ayudan a tener una buena calidad de silo. Nosotros tenemos una fórmula que lleva agua, ácido fosfórico y lleva yogur. Esto se lo vamos regando en la pastura, en cada capa, según cómo se vaya tirando la pastura. Y también lo que hacemos es agregarle, por aparte, maíz o sorgo molido muy fino, que le va a ayudar para darle energía a las bacterias anaeróbicas. Que esas van a ser nuestras amigas, que van a ser la fermentación del silo. Les voy a ir pasando ahorita unas fotografías sobre el proceso que nosotros tenemos en el rancho. Hay muchos, hay diferentes, a cada uno le funciona. A nosotros nos está funcionando este. Si tienes alguna duda, con gusto, yo te respondo lo que me quieras preguntar. Empezamos con el corte de la pastura, con una máquina que nos ayuda a levantar todo. Es importante ponerle el plástico abajo para una mejor calidad de silo también. Ahí se va regando con el remolque. Ya los muchachos luego lo van acomodando. Para que después ellos vayan regando el maíz, que les comentaba. Que luego viene también la fórmula de yogur, de agua y ácido fosfórico. Ahí se ve donde está regando. Eso se va intercalando. Una capa de pastura, se le riega todo eso, se apisona. Esto es bien importante. Apisonar, apisonar, apisonar cada seguido para que se le saque todo el aire posible. E ir haciendo el silo en forma de pirámide para que quede más fuerte, más balanceado y no se nos desborde. Y tampoco tener peligros con el tractor. Al último le agregamos otra vez la misma fórmula de yogur. Ahí hacemos un canal para poder acomodar el plástico. El cual va a ayudar a que quede un sellado más hermético para no tener oxígeno. Luego lo que hacemos es agregarle pastura arriba del plástico para protegerlo. Que esa pastura ya después, cuando vayamos utilizando el silo, la podemos moler en el molino de martillo. Y nuestro ganado lo come perfectamente. Algunos becerros que queramos engordar o algo. Ahí tenemos como también ellas, pues ya las están comiendo el silo, ¿no? En la temporada de estiaje. Un silo de excelente calidad. También podemos hacer esto con bolsas. Regar la pastura, agregarle el ácido fosfórico, agua y yogur, maíz. Y luego ya lo embolsamos, sacarle todo el aire posible. Y así es la manera en que queda también el silo en bolsa. Regar la pastura, agregarle el ácido fosfórico, agua y agua y agua y agua.